En Mexicali hubo cambio en la directiva de la Coparmex de ese municipio, esta es la información. Octavio Sandoval López es el nuevo presidente de la Coparmex en Mexicali, rindiendo protesta en una ceremonia virtual debido a la nueva normalidad. Yo los felicito por este compromiso que han tomado el día de hoy, y hoy enhorabuena en la responsabilidad que asumen en este día como parte del Consejo Directivo de Coparmex en Mexicali. En su primer discurso como nuevo líder de la Cámara Empresarial, Sandoval López se comprometió a garantizar el cuidado de las instituciones autónomas, la inclusión y la protección de datos personales. Somos una organización de contrapeso y de evaluación de gestión pública. Así hemos sido por 62 años en Mexicali y 90 años en México, en los que se han generado diferentes, en los que nos han gobernado diferentes ideologías y partidos políticos. Con los gobiernos emanados de diferentes partidos políticos que han gobernado nuestro Estado y nuestra ciudad, hemos sido incómodos para todos y seguiremos siendo porque nos regimos en base a los postulados y principios de nuestra organización y estos son permanentes y están basados en la persona. Siempre los evaluaremos y señalaremos cuando se salgan del camino que la ley y la ciudadanía les ha trazado. Al dejar el cargo, Ernesto Elordui reflexionó acerca de los retos que han enfrentado en el sector empresarial durante el último año, en especial las diferencias con el Ejecutivo Estatal. ...con la pauta de lo que vendría en los siguientes años. Empresarios mexicanos, mexicalenses, trabajando bajo condiciones cada vez más complicadas, con un gobierno que pretendía ignorar realidades jurídicas, ignorar realidades económicas y ahora hasta ignora realidades médicas. Encabezamos, entonces, la lucha contra aumentos de impuestos del gobierno estatal a inicios del 2020, los cuales iban en contrasentido ya que estábamos en una profunda recesión económica. Recibiendo insultos del propio gobernador, defendimos el buen destino económico de nuestro Estado, luchando contra una oleada de aumentos e impuestos que, a pesar de nuestros esfuerzos, culminó en que ahora Baja California es el Estado del país con mayor cantidad de impuestos estatales. Así de sencillo. Junto con Octavio Sandoval, nuevos consejeros también rindieron protesta en Coparmex Mexicali. En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.